...a esta actividad que se enmarca dentro del espacio Green Jobs de hoy Fundación Conama y que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo dentro de esta semana dedicada al medioambiente. Hoy nos vamos a centrar en un colectivo que está viviendo con especial dureza esta crisis económica como es el colectivo de los periodistas que arrastra una crisis, el propio periodismo, los propios medios de comunicación arrastran una crisis desde hace ya varios años pero que se ha acrecentado con el contexto socioeconómico actual. Queremos traer algunas experiencias, no tanto diagnóstico porque de esto ya se ha hablado mucho, del porqué, de cuál es la situación actual del periodismo. Nosotros hoy nos queremos centrar en aquellas ideas, en aquellas propuestas, en aquellos casos de emprendimiento alrededor del oficio del periodismo que pueden dar pautas, que pueden iluminar, que pueden mostrar cómo se puede hacer otro tipo de periodismo desde fuera de los medios, un periodismo sostenible, un periodismo con estructura profesional y que siga haciendo del contar lo que sucede en su tronco principal. Esta mesa está dedicada, por tanto, a lo que significa emprender en periodismo y para ello vamos a contar con experiencias de periodistas profesionales que han emprendido sus propios proyectos periodísticos desde fuera de los medios o construyendo nuevos medios. El tema del emprendimiento, de cómo aprender formal o informalmente a crear un modelo de negocio propio es algo que estamos trabajando desde hace muchos años en EOI pero que también le hemos dedicado un nuevo proyecto más innovador que está trabajando con las nuevas metodologías de los cursos MOOC, los cursos masivos, abiertos y online y que tenemos ahora mismo en activo, para quien se quiera apuntar, es un curso generalista sobre cómo emprender en la economía digital y seguramente pueda servir también de apoyo a aquellas ideas concretas que vamos a ver hoy. Ese curso se llama Unimoc, está en unimoc.org, es gratuito, es como decía masivo, abierto y online y cuenta con la colaboración de un gran número de instituciones y de algunos medios periodísticos también en el proyecto. Eso lo dejo como base, como base documental para aquellos que os pueda interesar, aparte de lo que vamos a ver hoy cómo seguir un curso de emprendimiento, cómo aprender de las técnicas y de las experiencias de otros emprendedores y ya sí que voy a dar paso a la primera intervención que es la de Patricia Fernández de Lys, es una periodista con muchos años de experiencia, con mucha trayectoria en los medios tradicionales, concretamente con un largo camino en el país, en las secciones de economía, de ciencia, de tecnología y es una periodista que nos muestra en su propia experiencia cómo puede reinventarse un periodista, cómo puede aprovechar esa experiencia en medios tradicionales para emprender nuevos proyectos. En su caso pasó del país a montar un nuevo medio, un nuevo medio en papel y también digital como fue público, donde estuvo trabajando durante tres años, durante la vida del periódico y que una vez que terminó ese proyecto se planteó el reto de empezar uno nuevo, uno de cero y montar una web de noticias como es Materia. Es un buen caso de experiencia profesional de alguien que viene del mundo más tradicional, de un proyecto consolidado como era el periódico El País, monta uno nuevo como es público y ahora se enfrenta a un nuevo proyecto también desde cero. Os dejo con Patricia. Sí, se me oye, ¿verdad? Muchas gracias. Tengo que hacer yo algo, Tiscar, porque yo a esto no lo contaré. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Tiscar, y gracias a todos los que estéis aquí, a pesar de las cervezas y de lo introspectivo de la hora. Os agradezco mucho que vengáis aquí a escuchar nuevos proyectos o posibilidades para emprender en periodismo. Por lo que parezca mentira, los periodistas también, además de escribir o de contar lo que vemos a nuestros oyentes o lectores o telespectadores, también podemos crear empresas de cero y podemos crear empresas sostenibles. Y eso es lo que trato de venir a contaros aquí. Como decía Tiscar, bueno, yo, por resumiros muy rápido, yo trabajé durante no tantos años, bueno, sí, muchos, en el país, unos diez años. Después estuve cinco en lo que duró la aventura del diario público, entre que nació y después cuando murió. Y el diario público, bueno, tenía una sección muy amplia de ciencia, unas seis páginas diarias, que la convertía probablemente en la sección más amplia que nosotros hemos conocido, probablemente la más amplia de Europa. Y cuando nos vimos en la calle, como muchísimos otros compañeros, son más de tres mil los periodistas que se han quedado hace nada en paro debido a aéreas y a cierres de medios, nosotros nos preguntamos qué podíamos hacer o qué queríamos hacer. Lo primero que pensamos es que queríamos seguir haciendo lo que hacíamos porque nos gustaba y porque creíamos que funcionaba. Y entonces, bueno, pensamos en qué hacer y cómo montarlo. Y entonces, de esa reflexión nació Materia, que es lo que os quiero contar. Nuestro lema, como veis ahí, es leer, piensa, comparte y no es un abutado, no es cualquier cosa. Tiene su sentido, como ahora os explicaré. Como os digo, Materia es una web de ciencias, lo que hablamos es de ciencia, medio ambiente, tecnología y salud, que son las cuatro áreas que cubríamos en el diario público. Lo que queremos es, sobre todo, elaborar contenidos de alta calidad por una redacción muy experimentada. Es decir, creemos que ahora mismo lo que sobra en Internet, sobre todo, pero en los medios, es la cantidad de información. Y la cantidad de información, muchas veces, copia pegada, mal referenciada, mal explicada. Entonces, nosotros realmente pensamos que lo que hace falta o lo que muchos lectores reclaman es información de calidad, de información sostenible, de información diferenciada. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Mediante, como decir, una cuidada selección, redacción y edición de los textos. Es decir, nosotros no publicamos cualquier cosa, ni lo publicamos a cualquier precio. Materia publica, a lo mejor, dos, tres noticias al día, como mucho, en el día que publicamos más información. Y realmente no nos preocupamos de hacer muchas más cosas, ni de competir por el último ahora. Nosotros no competimos con otros medios en eso. Queremos competir en la calidad en que nuestros lectores nos identifiquen como el medio de referencia cuando se trata de hablar de ciencia en general en español. Y lo que queremos también, y esto es un proyecto del que hablaré luego un poquito más tarde, que estamos pensando, es de lo que creo que también podemos vivir los periodistas en un momento dado. Nuestros contenidos, creo, sobre todo porque son de ciencia, medio ambiente o salud, son contenidos que no son efímeros. No creemos solo en la noticia que nace y muere en 140 caracteres. Nosotros creemos que la noticia tiene un valor en su contexto, particularmente en las noticias de ciencia. Y entonces, bueno, tenemos un proyecto pensado para que esas noticias sean utilizadas en el contexto educativo. La primera idea, lo de ley, pensa, comparte, viene por una razón. Todos los contenidos de materia están bajo una licencia de Creative Commons, que significa que pueden ser republicados por cualquier medio. Bueno, aquí decimos España, América Latina y Estados Unidos, pero no lo restringimos, evidentemente. Son 500 millones de hispanohablantes, de gente que quiere acceder a este tipo de contenido y que, francamente, tiene muy poco. Y pueden ser republicados de forma gratuita siempre que se nos cite y se nos enlace en cualquier medio en español. Cualquier medio, y cuando hablo de medio, hablo en sentido amplio. Periódicos, radios, webs, blogs, cualquiera que quiera puede utilizar nuestros contenidos. Eso es un pantaguazo de materia. Lo que tratamos es de hablar de todo. Como veis, esto es una noticia sobre física, pero como os digo, hablamos de biología, física, paleontología, medio ambiente, tecnología en el sentido amplio, astrofísica, en fin, un montón de cosas. Nosotros tenemos un consejo editorial, nos preocupamos mucho de tener un consejo editorial formado por algunos de los profesionales más reconocidos en la ciencia en español, como, por ejemplo, Manuel Lozano Leiva, Miguel de Libes de Castro, como sabéis, fue director de la Estación Biológica de Doñana, Carlos Fravetti, que es escritor y matemático, muchos de ellos, como José María Armud de Castro, también, codirector de las creaciones de Atapuerca, no voy a aburriros, pero muchos de ellos trabajaban con nosotros ya en público, eran columnistas del diario público, Mario Bunge y Pedro Alonso. Somos, como os decía, un grupo de periodistas, la mayoría salimos del proyecto de público, pero, en realidad, nos hemos formado en muchos otros medios, El País, ABC, la Agencia F, Informativos Telecinco, y, como os decía, el corazón lo forma la sección de ciencias de la Periódico Público. Y una cosa importante en nuestro trabajo, nosotros somos una redacción, es decir, no somos un conjunto de ideas o un conjunto de blogs, que está muy bien, que es una cosa que podéis encontrar en Internet, pero nosotros realmente creemos en el valor de la redacción periodística, es decir, nosotros trabajamos todos en un sitio, nos sentamos, nos reunimos todos los días, discutimos cuáles son los enfoques de nuestras noticias, cuáles son las noticias que deben ir, las que no, cómo, por qué, y todo eso para nosotros tiene un valor que es parte del valor de materia. ¿Qué es lo que queremos responder? Una es, como os decía, las demandas del público. Creemos que realmente hay un creciente mercado de gente, o creciente mercado de lectores que necesitan, sobre todo en esta perspectiva de sobreinformación, necesitan acceder a información de calidad, leer, como decía ahí, noticias relevantes, rigurosas, contrastadas e independientes. Luego hay un problema, además, ahora mismo en la crisis de los medios de comunicación, si sois periodistas lo sabréis, la mayoría de los medios lo que hacen es, lo que están haciendo es reducirse su mínima expresión, quedándose prácticamente con las lecciones de política, economía y deportes. Efectivamente solo interesa eso, a los grandes medios de comunicación. Y eso es lamentable para los lectores y para los periodistas, y para todos, y para la sociedad. Entonces, eso significa también que grandes, muy buenos, experimentados periodistas de ciencia, medio ambiente o tecnología se están quedando en la calle, lo cual para nosotros es una doble oportunidad, porque nosotros aspiramos a agrupar de alguna forma todo ese talento que se está quedando en la calle de buenos periodistas que hacían buena información y que han caído en los seres, lamentablemente. Y luego, por otro lado, como decía ahí, el 53% de los españoles creen que la información que hay en ciencia en la prensa diaria es insuficiente. Es decir, claramente hay un problema de demanda de información. Y luego nosotros, evidentemente, queremos vivir de esto y creemos, y sabemos, y poco a poco estamos contrastando que lo hay, hay una serie de anunciantes o patrocinadores que quieren ver vinculada su marca a lo que nosotros representamos, o queremos representar, que es la información de ciencia de calidad, con rigor, progreso, tecnología, innovación. Eso es lo que nosotros queremos representar y hay un montón de anunciantes que creo que pueden aportar su conocimiento a este tipo de conocimientos. Bueno, sí, nosotros fuimos teniendo un pequeño día que anunciamos que lanzábamos. Nacimos el 3 de julio, hasta ahora hemos tenido casi acumuladas un millón de visitas, unos 200.000 visitantes al mes, y nuestros textos han sido republicados ya en, bueno, dice ahí un centenar, pero más, bueno, sí casi un centenar de medios. Está ABC, El Economista, El Comercio de Perú, El Salvador de Uruguay, tenemos cientos de miles ya de seguidores en redes sociales. Estos son algunos ejemplos de republicaciones de nuestros textos, que la verdad es que han funcionado muy bien, tanto en papel como en web. Y, como decía, yo creo que el futuro de la materia está en tres cosas. Creo que hay mucho futuro en el periodismo. Y nosotros, como ponemos ahí, que lo que queremos es ser la sección de ciencia deslocalizada de grandes medios, de todos los medios que quieran apostar por nosotros. Eso no significa que, porque mucha gente se la pregunta, imagino que vosotros también os lo preguntáis, la gente pregunta, bueno, porque vosotros, los medios que os republican no os pagan por vuestros textos. Y eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros sí cobramos por lo que hacemos. Cobramos porque tenemos una empresa, somos socios de una empresa, la que estamos empezando a vivir de ella, y a los colaboradores que tenemos en materia, que por ahora solo tenemos infografistas, pero poco a poco iremos incorporando periodistas, las pagaremos también. Es decir, nosotros no creemos en el modelo del todo gratis o escribo gratis. Nosotros creemos que todos los periodistas que hagan la información como la que nosotros esperamos hacer, es decir, información seria, de calidad y rigurosa, tiene que ser pagada por eso. Y nosotros vamos a pagar a todos los colaboradores que tengamos en materia, evidentemente. También queremos, como os decía antes, esto es un proyecto todavía muy pequeño, pero creemos que hay mucho futuro en todo eso que tenéis algunos de vosotros por ahí, smartphones, tabletas. O sea, creemos que hay un futuro para el periodismo largo, o el periodismo de calidad. Es decir, creemos, y de hecho nuestras cifras están claramente, van claramente por ahí, creemos que la gente quiere pagar, o sea, quiere pagar, quiere leer largo, y que incluso está dispuesta a pagar por ello. Y quiere volver a leer, y quiere leer cosas de calidad. Y hay muchos modelos, tendremos que, estamos explorándolos y veremos cuáles son. Uno de ellos es, pues, bueno, el de, por ejemplo, hay una web en Estados Unidos que se llama, un proyecto se llama Read Matter, que hacen periodismo científico, y ellos lo que hacen es vender un único reportaje al mes, por 99 centavos, pero que, bueno, ellos aseguran que es el mejor reportaje, o el reportaje que tienes que leer todos los meses sobre ciencia, ¿no?, el reportaje. Hay otros modelos que también se basan en las tiendas de Kindle, o, en fin, hay muchos modelos que se pueden explorar, pero creemos que puede haber todavía una puerta abierta al pago por contenidos que está cerrada claramente en el mundo web, ¿no? Creo que en el mundo de las tabletas puede haber todavía una puerta, ¿no? Y nosotros también, bueno, estamos empezando a explorar el mundo de punto de encuentro que llevamos ahí, ¿no?, pues, organizar eventos, es decir, el convertir a materia en lo que, como digo, queremos convertirlo en la web de referencia de información científica, y, bueno, pues, hacerlo, convertirlo en un punto de encuentro entre los lectores y los productores de información, ¿no? Bueno, y simplemente quería dejaros con esta reflexión de Carl Sagan, que el gran divulgador, como sabéis, vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, donde casi nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología. Nosotros creemos que esto es verdad, muy lamentablemente, y creemos que las cosas, lamentablemente, también van a peor, por, como os decía, por la crisis de los medios, pero nosotros aspiramos a poner un granito de arena para tratar de cambiar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por mostrarnos el proyecto y las posibilidades de viabilidad en las que estáis trabajando para hacerlo sostenible. Vamos a tener ahora la experiencia de Marcos García Rey, que es periodista de investigación, es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y desde ahí, desde esa experiencia, trabaja muy intensamente en el campo del periodismo de datos, que es otra fórmula de hacer periodismo que se está abriendo precisamente por las nuevas tecnologías, por la nueva cultura digital de apertura de datos y de procesado estadístico y de visualización de temas. Él es coordinador de un máster de periodismo de datos que se hace en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha trabajado en proyectos muy ligados al sector medioambiental, como fue el proyecto, que ya nos contará él con más detalle, pero el proyecto de trazabilidad de la ayuda al sector de la pesca, no sé si lo he dicho bien, eso es, subvenciones al sector de la pesca, y ahora está dirigiendo un proyecto que se llama España en Llamas, que está poniendo en relación los datos de los incendios en nuestro país. Lo mejor es que conozcáis la experiencia de su mano y que él os ayude también a abrir posibilidades sobre cómo emprender proyectos periodísticos. Muchas gracias. Bueno, os hablaré de tres proyectos a los que he trabajado en los últimos años, uno de ellos estoy trabajando ahora, y como la Mesa Redonda lleva como título Reinventar o Reinventando el Periodismo Ambiental, pues de esos tres proyectos os señalaré que es innovador. Al fin y al cabo, ¿qué es innovar en periodismo? Pues es utilizar o crear herramientas nuevas y mediante nuevos métodos ofrecer una información que sea de calidad. Yo creo que el periodismo siempre se está reinventando desde que nació. No es algo nuevo. Aunque pensemos que vivimos una época muy especial por todos los cambios, eso es cierto, pero el periodismo no para de reinventarse. Esta diapositiva corresponde a un trabajo que hicimos durante siete meses en el consorcio de periodismo de investigación cuya sede está en Washington. Y lo que hicimos en este proyecto de siete meses, trabajamos doce periodistas y alguna lista de datos también de muy diferentes países, desde Japón a España, pasando por Croacia o Turquía. Gracias a la investigación del mercado del atún rojo, pudimos descubrir que entre el año 1998 y 2007, un decenio, pues uno de cada tres atunes rojos, o al menos pudimos documentar eso, que se habían pescado en el Mediterráneo, habían sido pescados en el mercado negro, o sea, no habían sido declarados. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? No llegamos por ciencia infusa, sino que analizamos dos bases de datos importantes y las cruzamos. Que eso es también lo novedoso del proyecto este. Analizamos la base de datos oficial de ICAT, que es el organismo que se encarga del control del atún rojo, de la pesca de atún rojo, y también analizamos la base de datos de las entradas de atún rojo en Japón, que en ese decenio importó a ese país más o menos el 90% de todo atún rojo que se pescó en el Mediterráneo. O sea, cruzando datos de esas dos grandes bases de datos, llegamos a esas conclusiones. Por supuesto, no solamente a base de datos, sino también a base de... Realizamos unas 200 entrevistas en esos siete meses. Os podéis imaginar, pues desde pescadores a científicos, pasando por mercaderes, pasando por gente del negocio. Muchísima gente. Más de 200 entrevistas. Y, claro, os estáis preguntando, siete meses, 12 periodistas, analistas de datos, viajando de aquí para allá, haciendo mucho periodismo sobre el terreno. Pues esto es una pasta. Pues sí, es una pasta. Es una pasta. ¿Cómo se financia esto? Pues gracias a la cultura del mecenazgo en Estados Unidos, pues tuvimos la suerte de que una serie de fundaciones, sin que intervenieran luego en la parte editorial del trabajo periodístico, pues nos financiaron este trabajo. Y es un trabajo que ha sido premiado con los mejores premios de periodismo de investigación de todo el mundo. Insisto, lo novedoso es trabajar con grandes bases de datos, cruzarlas, y poder obtener de esa forma datos muy fidedignos sobre ese mercado negro de atún rojo. Os hablo de otro proyecto que hice también con el consorcio de periodistas de investigación de Washington. Este le llamamos Looting the Seas 2, el primero Looting the Seas 1, y en este nos centramos en España. También fuimos unos 10 periodistas trabajando sobre este asunto. analizamos el sector pesquero español, nos centramos muy mucho en las subvenciones que había recibido el sector pesquero español entre el año 2001 y el año 2011, perdón, del año 2000 al 2011. Y también trabajando con bases de datos y con otras informaciones, también muchísimas entrevistas, conseguimos por primera vez informar sobre estas subvenciones que ascendían ni más ni menos, ahí leemos 8.000 millones de dólares, pero si traducimos a euros, por aquel entonces eran unos 5.800 millones de euros. Mucho, mucho, porque estamos hablando de que si vais a comprar a una pescadería una caballa, o compras tres caballas en la pescadería, una de ellas ya está subvencionada. Con lo cual, más del 33% del pescado o del valor industrial de la pesca en España está subvencionada. Está subvencionada por el Estado español y por la Unión Europea. Algunos aspectos novedosos también e innovadores de esta investigación, aparte de que fue también una investigación transnacional, que implicó a un reportero de Nueva Zelanda, reporteros de Estados Unidos, de Uruguay, de España, por supuesto, analistas de datos que cruzaron las bases de datos de subvenciones de la Unión Europea y también de España, etc. Pues, aspectos novedosos. También conseguimos, hicimos un estudio genético de las merluzas que se vendían en diferentes mercados y supermercados de Madrid y descubrimos que había un 10% de fraude en la merluza. Aportar ese, o servirse de análisis genéticos para hacer periodismo también es innovador. Y creo que eso es un campo que todavía está por explotar en España, por ejemplo, bueno, en el resto también del mundo, para trabajar con periodismo medioambiental. Es fundamental. y tengo que decir en nuestro honor que ninguna de las dos investigaciones recibió ningún tipo de demanda judicial. Dos investigaciones muy, muy delicadas. Estábamos denunciando cosas muy importantes y no, teníamos todo tan atado, tan documentado que no recibimos ningún tipo de demanda. Y ahora estoy metido, ahora soy responsable del proyecto España en Llamas. Este es un proyecto que nace hace unos meses. Lo lanza la Fundación Cibio, que es una fundación que se dedica a trabajar. Sí, por el centro mejor. Una fundación que se creó también en febrero de este año, 2012, y trata de fomentar el mejor periodismo de datos, hacer también docencia en periodismo de datos, utilizando las últimas tecnologías, la utilización de datos, por supuesto, de base de datos y además también apuesta por crear productos informativos novedosos, como este, España en Llamas. También por primera vez en España se consiguió la base de datos de incendios forestales, o si queremos llamarlo también incendios en el medio rural, porque no todos son forestales, no todos los incendios se refieren a incendios de bosques. Se consiguió esa base de datos, se ha domesticado, la tenemos casi, casi, casi ya domesticada y, bueno, primero en este caso, en el caso que hablaba antes de las investigaciones con el atún, las subvenciones, primero creamos los contenidos y luego las aplicaciones, en este caso es al revés, primero se crea la aplicación, hemos creado una aplicación por la cual con el mapeo de los incendios en función de esa base de datos, sabemos dónde se han realizado, se han producido todos los incendios en los últimos 10 años, desde el año 2000 al 2010. Tenemos hecha la aplicación, tenemos domesticadas a base de datos y ahora se trata de generar contenidos, contenidos informativos. Comprenderéis también el trabajo sin gente ahora por hacer, pero, bueno, tenemos ya lo más importante que son los datos. Lo novedoso de este nuevo proyecto, varias cosas, primero, como os decía antes, conseguir la base de datos por primera vez, hacerla pública, generar esta aplicación de los incendios forestales o del medio rural. En este caso no nos podemos, aquí en España no hay cultura de mecenazgo, como bien sabéis, pues no nos podemos financiar con mecenas o al menos con grandes mecenas. Sí tenemos cierto apoyo de algunas personas que han confiado en la Fundación Cibio, que son patronos de ella, que han puesto un poco de dinerito, pero también hemos utilizado el crowdfunding o la colecta masiva, se puede traducir a lo mejor tal vez así, o la colecta a través de goteo y, bueno, hemos conseguido 6.430 euros, que no es mucho, pero también nos sirve para empezar y para algunos de los gastos de la investigación. por supuesto, tenemos que conseguir más dinero, más financiación para hacer un trabajo de investigación serio en torno a quién está detrás de los incendios en España, cuáles son los intereses que están detrás, conseguir todas las sentencias que han sido condenatorias, conseguir también informar sobre el gasto público de las diferentes comunidades autónomas en incendios, a ver qué nos puede decir todo eso, toda esa información cruzada y hacer una serie de historias de investigación que evidentemente también van a ser novedosas en el contexto del periodismo en España. Esto eran algunos puntos que había y como os decía antes, la Fundación Ciudadana Sibio intenta fomentar la ciudadanía activa, la transparencia de las instituciones del Estado, más la tecnología en el uso del periodismo y cómo se debe utilizar la tecnología para hacer el mejor periodismo de investigación ahora mismo y también quiere fomentar el periodismo de datos sobre todo, que a día de hoy yo creo que el periodista en España debe de ser, de estar receloso en torno a los números, a los datos, como dice mi amiga Marc Abra, hay que hacer de Excel nuestra mascota más que nuestro enemigo y bueno, ir trabajando con datos porque además los datos son datos y cuando trabajas con datos y haces pedido una investigación con datos es maravilloso porque te ahorras muchas querellas y muchas demandas judiciales aunque estés denunciando cosas muy graves pero te las ahorras porque si te has basado tu trabajo en datos es maravilloso y nada más ahí tenéis mi contacto por si queréis contactar conmigo estaré encantado de atenderos Gracias Marcos Bien, ahora que conocéis la experiencia de Cibio la experiencia de los proyectos que están desarrollando vamos a enlazar con un elemento que comparten aparte de ser proyectos de emprendimiento que es la fórmula del crowdfunding o la microfinanciación la financiación distribuida antes habéis visto que la aplicación de España en Llamas se había financiado con una con una llamada una colecta participativa en una plataforma que se llama Goteo el proyecto que viene a continuación el de bueno el que nos va a exponer Pau Job también ha utilizado este tipo de fórmulas para trabajar en en una en un proyecto muy reciente que en el que está trabajando que es Fix Media Pau Job es un emprendedor lleva ya varios años el montó Botap hace ahora cinco años el primer portal de periodismo ciudadano después ha ido generando otro tipo de empresas como Next Media que es una consultora también de medios sociales y como os decía ahora está trabajando más intensamente en el proyecto Fix Media que se ha financiado a través de Goteo pero además la particularidad de Pau además de su juventud y de tener también experiencia en medios tradicionales es el hecho de que él es uno de los miembros de Ashoka una organización internacional que bueno pues potencia el emprendimiento social él se define a sí mismo como periodista y emprendedor social que son dos categorías que quizás bueno pues hasta ahora nos parecía difícil casar pero él es la prueba evidente de que se puede ser periodista y emprendedor social con los proyectos que lleva a cabo y con el bueno pues con el apoyo que tiene dentro de Ashoka os dejo con Pau que os va a exponer mucho mejor que yo toda su experiencia Gracias Tiscar bueno muchas gracias por estar aquí por tener la paciencia de aguantar hasta estas horas también por coger y volver a sentarme porque después de lo que ha explicado Tiscar ya no sé si me queda mucho pero bueno os voy a intentar explicar un poco por qué yo monté esta empresa que se llama Nesmedia además lo que no voy a explicar es por qué le puse un nombre tan difícil de pronunciar que todo el mundo luego me lo escribe más en todas partes pero bueno el objetivo de haber montado esta empresa era poder hacer periodismo es decir nosotros teníamos una serie de ideas para hacer periodismo montamos Botap un portal de periodismo ciudadano teníamos más ideas y tal pero lo que no teníamos era dinero ¿vale? entonces dijimos bueno lo primero que hicimos fue intentar financiarnos como todo el mundo yendo a los bancos obviamente nada yendo a las instituciones públicas parecía que sí tal no sé qué pero entonces empezó la crisis la empresa la fundamos en julio de 2007 o sea que imaginaros la montamos y fue montarla y pata plumba la crisis ¿no? entonces bueno ¿qué es el modelo que nosotros hemos optado para poder hacer el periodismo y los proyectos periodísticos que a nosotros nos gustan? pues hemos montado una empresa que nos permita salir de este laberinto que veis aquí el objetivo es este que aquí es nuestro laboratorio de Nesmedia donde montamos los proyectos que nos molan como Botap como Fizmedia que os explicaré al final pero antes para que veáis como nos lo hemos montado nosotros por si os sirve a alguien de referente os voy a explicar como salimos un poco de este laberinto ¿no? porque como veis tenemos aquí al bicho malo ¿no? que es la crisis el sistema lo tenemos ahí persiguiéndonos y luego bueno estamos nosotros aquí dispuestos a batallar y nada vamos a empezar desde el centro ¿vale? desde el punto de partida y lo voy a hacer muy sencillo está en la web de nuestra empresa ¿vale? y está en la definición como nos definimos nosotros como empresa ¿vale? trabajamos con la tecnología el arte y el conocimiento para crear proyectos abiertos esto es muy importante abiertos en media y tercer sector tercer sector porque muchos de nuestros clientes por afinidad por lo que se han acabado siendo del tercer sector pero los proyectos por los que nosotros nos desvivimos y que realmente nos apasionan aunque nos esforzamos en todo por supuesto son los que tienen que ver con medios bueno pues nos basamos en estos cuatro pilares para hacer nuestros proyectos ¿vale? la tecnología el diseño y la usabilidad los contenidos y el conocimiento voy a hacer un muy breve repaso a los puntos más importantes de cada uno de ellos en el caso de la tecnología básicamente una regla básica que tenemos es que trabajamos siempre con código libre ¿vale? en caso de que trabajemos con gestores de contenidos para hacer una web para un cliente por ejemplo siempre intentamos utilizar gestores open source ¿no? como por ejemplo WordPress que supongo que muchos lo conocéis Joomla, Drupal, etc obviamente esto nos lleva a trabajar también en entornos de servidor pues LAM ¿no? de Linux Apache base de datos MySQL PHP, etc como os he dicho WordPress es el gestor en el que mejor nos desenvolvemos por experiencia y también hacemos cosas desde cero claro pero por ejemplo en el caso de Fixmedia que lo estamos haciendo desde cero estamos liberando el código en vivo vamos conforme lo programamos lo liberamos a través de una plataforma que se llama GitHub bueno eso en cuanto a la tecnología en cuanto al diseño y a la usabilidad que están bastante relacionados nosotros le damos bastante importancia vamos a ver yo no voy a ir de listillo de usabilidad y experiencia de usuario y tal porque como quien dice aprendimos hace cuatro días cuando montamos la empresa no teníamos ni idea de usabilidad ni de experiencia de usuario una web pues una web se hace una web aquí y ya está con la experiencia fuimos aprendiendo y fuimos dándonos cuenta con esto quiero decir que la formación constante por lo menos en nuestro caso es muy importante ¿no? nosotros siempre estamos intentando formarnos aprendiendo nuevas experiencias hacemos cursos por ejemplo yo estoy haciendo ahora un curso en Cursera sobre Cursera es una plataforma online para hacer cursos no muy largos en mi caso es un curso de Stanford de la Universidad de Stanford y además es gratis imagínate cuando lo termino me van a dar un título de la Universidad de Stanford o sea cágate bueno en fin me pierdo ahora después de todo lo que hemos ido aprendiendo pues bueno somos capaces de hacer esta serie de cosas para nuestros clientes diseño de personas personas no son personas como nosotros es un concepto de usuario bien segmentado para poder desarrollar bien en los proyectos storyboards mockups focus group para testar prototipado hacemos hasta evaluación heurística de los proyectos para ver si cuando están esto depende del presupuesto que tenga el cliente claro pero en fin hemos sido capaces de ir evolucionando y poder hacer estas cosas contenido somos periodistas en nuestra empresa somos solo 5 personas 3 de ellos somos periodistas o sea que imagínate además en el caso nuestro llevamos mucho tiempo editando contenidos en Botap o sea que tenemos bastante experiencia en edición y ofrecemos pues esto post, newsletters, entrevistas reportajes recolección y tratamiento de datos visualización también hemos hecho cursos de visualización para aprender a hacerlo bien vídeo, podcast firmismo de investigación también y esto es lo que más nos cuesta de colocar realmente tenemos muchos clientes que nos piden proyectos para hacer web para hacer tal clientes que nos pidan llevar contenidos tenemos hemos tenido pero la verdad es que menos y por último el conocimiento el conocimiento al fin y al cabo es lo que obtenemos de cuando hacemos nuestro trabajo y en las otras tres áreas se va acumulando entonces tenemos una mini metodología interna para poder acumularlo y luego ser capaces de reutilizarlo compartirlo abrirlo remezclarlo con los demás en fin el objetivo es crear nuestro propio bagaje de conocimiento en la empresa que lo haga un poco único aunque el conocimiento al fin y al cabo es siempre libre y compartido y entonces en este sentido hacemos módulos de formación en TIC en contenidos digitales periodismo en fin formación de product managers en empresas en house nos vamos a la empresa a formar a gente estudios papers ponencias charlas como esta aunque la mayoría de ellas no se cobran nunca pero bueno también las ofrecemos y nada y todo esto lo hacemos con una metodología que tampoco bueno podríamos decir que es innovadora hasta cierto punto no sé cuántas empresas periodísticas trabajarán así supongo que algunas pero en el caso de empresas como la nuestra pues supongo que bastantes trabajamos a través de un gestor de proyectos en el cual nuestros clientes pues pueden seguir la evolución de los proyectos 24 horas al día 365 días a la semana estén donde estén de hecho nosotros trabajamos distribuidamente yo estaba en Madrid hasta hace poco pero ahora estoy en Córdoba mi programador está en Huelva mi diseñador está en Málaga otro periodista lo tengo en un pueblo de Ávila por ahí perdido o sea y funcionamos así y con nuestros clientes lo mismo pueden hacer todo esto y seguir los proyectos bueno todo esto es lo que es lo que nos nos permite generar ingresos como os estáis imaginando es lo que nos da el dinero y bueno los clientes que nos dan el dinero pues aquí os pongo algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho me voy a centrar solo en tres para no aburriros los tres periodísticos el último es Reset que se lanzó la semana pasada es un es un es un es un es un es un periodístico muy interesante muy visual lo lleva un grupo de jóvenes periodistas independientes desde Barcelona y bueno nosotros nos encargamos del diseño y del desarrollo tecnológico aquí veis unos pantallazos le da mucha importancia a la marca también la hicimos creo que en cuanto a la marca tuvimos tuvimos bastante acierto en este caso otro proyecto que hemos hecho periodístico es Granada y Media que veis aquí Granada y Media es un medio hiperlocal de la ciudad de Granada y lo llevan una serie de periodistas que como tantos otros hoy en día pues los despidieron de su medio de su medio cerró los echaron a la calle hicieron un ere capitalizaron el paro y con el dinero del paro vinieron a nosotros y como ya teníamos experiencia con periodismo humano dijeron hacemos hacemos el proyecto tal y bueno nos pusimos con ellos y hicimos Granada y Media es un medio bueno hiperlocal está segmentado por las zonas de la ciudad por los barrios está hecho con Wordpress tuvimos que adaptarlo bastante a hacer bastantes cosas pero bueno con bastante poco dinero ellos tienen su propio medio hiperlocal no han tenido que invertir un pastizal en tecnología para poder empezar a hacer periodismo independiente y bueno creo que es un buen ejemplo y bueno estos son nuestros clientes como decía periodismo humano supongo que lo conocéis todos no me voy a enrollar en fin es el primer encargo que tuvimos de un cliente para hacer un medio de comunicación todo esto como os decía nosotros somos una empresa social lo ha dicho Tiscar cuando me ha presentado y esto lo que quiere decir es que nosotros no trabajamos para hacernos rico para partir dividendos con los accionistas de la empresa sino simplemente trabajamos para acumular pasta y esa pasta dedicarla a los proyectos periodísticos que a nosotros nos gustan ¿no? yo soy fellow de Asoca Soca es una fundación internacional que apoya a los emprendedores sociales en todo el mundo y en fin mi mandato como fellow de Asoca es hacer estas cosas ¿vale? lo que estamos haciendo aquí en la empresa y al fin y al cabo todo esto lo que nos permite es mantener esta sección de la empresa que son los labs que es lo que nos mola a nosotros y es aquí donde hacemos los proyectos que nos gustan basándonos en estos tres pilares ¿vale? en fundamental prueba-error pues si estamos en una industria en crisis como lo es la periodística bueno pues podemos decir lo que queramos podemos echarle la culpa a Google como han hecho ahora los editores no sé si os habéis enterado que quieren poner una tasa a Google porque los enlaza podemos hacer lo que queramos pero lo que tenemos que hacer es prueba-error claro la innovación viene de la prueba-error eso cuesta dinero y las grandes empresas periodísticas pues no invierten dinero en eso porque ya no tienen cuando lo tenían se lo gastaron en otras cosas ¿no? entonces nosotros aquí en los laboratorios hacemos prueba-error intentando innovar en diseños en procesos en funcionalidades nos sirve muy bien para acumular conocimiento porque como sabéis cada error que cometes es conocimiento que se genera bastante valioso y bueno hemos hecho muchos proyectos que nos han salido bien pero hemos aprendido de ellos y ya no hemos repetido esos errores o hemos descubierto alguna pequeña funcionalidad que sí que funcionaba y la hemos llevado a otro antropología digital ¿qué quiere decir esto? así un poco tan pedante básicamente lo que hablaba antes de la usabilidad de la experiencia de usuario tenemos muy claro que al fin y al cabo una web o un proyecto tecnológico en internet es una máquina relacionándose con personas ¿no? entonces es crítico 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 que el diseño de eso responda a un criterio de naturalidad es decir que la persona que está usando esa página web o esa aplicación o esa web application o lo que sea le sea algo natural que no tenga que pensar tenemos que liberar memoria de la CPU de su cerebro toda la que podamos liberarla que él solo se dedique a lo que es usar la herramienta entonces para eso tenemos que conocer a las personas tenemos que conocer los tipos de usuarios a los que nos dirigimos y bueno hacemos bastante trabajo en nuestros laboratorios investigando todo esto y luego PHP periodismo simplemente significa trabajar con la tecnología desde un punto de vista mental periodístico ¿vale? yo cojo a mi programador le hincho la cabeza de ideas y él empieza a dar soluciones desde el punto de vista del programador claro yo soy de letra él es de ciencias ¿no? pero entre esa conjunción estamos empezando a ver que al fin y al cabo todos son códigos ¿no? y intentamos encontrar las maneras de crear funcionalidades que sean útiles para el periodismo y así es como nació FIXmedia haciendo trastadas con el PH periodismo este que le hemos llamado así y ya estoy casi acabando Botab Botab básicamente ahora mismo es un sitio donde la gente nos manda noticias y nosotros los periodistas de Nextmedia las contrastamos las corregimos las ampliamos en fin las editamos profesionalmente y luego las publicamos y las difundimos tenemos periodistas ciudadanos en todo el mundo ¿vale? en España en América Latina ¿qué pasa? que eso no es escalable es decir si nos llegan 10.000 noticias en lugar de 10 al 10 no las podemos editar pues no tenemos entonces ahora estamos trabajando bueno llevamos bastante tiempo trabajando las que no tenemos dinero para darle mucha fuerza a esto en escalar esto y conseguir que esto sea totalmente distribuido que cualquier periodista freelance del mundo pueda entrar ahí a editar a otros competir por nichos en fin no me voy a enrollar aquí había un vídeo pero no lo vamos a poder ver porque no no hay internet o sí que hay ah pues mira sí que hay bueno da igual pero no lo pongo luego doy la url para que lo veáis porque es que supongo que voy mal de tiempo el Journal App es aplicar lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios propios de nuestra empresa pero ya exclusivamente única y exclusivamente al mundo del periodismo y a la industria periodística no lo hemos montado todavía si entráis en journalapp.org veréis que hay una presentación ahí colgada y explicamos que es lo que queremos hacer estamos buscando partners para poder desarrollar esto el objetivo es generar herramientas que ayuden al periodista a sobrevivir el día que no existan las cabeceras porque tarde o temprano van a cerrar todas a este paso entonces pues estamos ahí dándole a coco y el último Fizmedia que es el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y es una plataforma para el fact-checking colaborativo y meritocrático de las noticias básicamente queremos que todo el mundo participe en la construcción de la agenda pública a través de decir corregir mejorar ampliar las noticias que consumimos todos día a día tú estás leyendo una noticia en elpaís.com o en materia aunque en materia son muy concienciudos seguro que será difícil pillarles pero en fin tú estás leyendo una noticia y dices coño este dato está mal esto está mal esto no es así puedes poner un comentario pero seguramente te lo ignoren entonces te vas a Fizmedia y a través de nuestra herramienta lo corriges aquí también hay un vídeo pero tampoco lo voy a poner porque no no hay mucho tiempo pero bueno solo deciros que nos cofinanciamos también igual que España ya más a través de goteo nosotros pedíamos esa cantidad que veis ahí la verdad es que la campaña fue bastante dura pero conseguimos superar el óptimo y bueno así es como montamos como montamos el proyecto y aquí tenéis un pantallazo veis esto es una noticia en este caso es del mundo de cuando de cuando las manifestaciones del 25S cuando rodea el congreso y todo esto ¿se acordáis? en fin es una noticia bastante polémica y la gente lo que denunciaba es que era un titular tendencioso basado en la declaración de una sola persona hubo muchísimos reportes a esta noticia entonces aquí la gente cuando ve una noticia que cree que está mal a través de nuestra herramienta le hace clic aquí pone la URL la pega del navegador y entonces el sistema ya automáticamente coge el titular coge la captura de pantalla y cualquier persona puede poner un reporte de estos ¿vale? tú pones el titular a tu reporte dices qué es lo que estás haciendo si estás ampliando o estás corrigiendo y explicar aquí pues qué es lo que estás arreglando de esta noticia ¿no? la gente puede poner todos los reportes que quiera una noticia luego compiten entre sí la gente los vota aquí más o menos y los que están más arriba son los más pertinentes para noticias que tú no sabes cómo arreglar esa noticia pero sí que sabes que a esa noticia le pasa algo pero tú no te ves capacitado pues porque no todo el mundo tiene por qué saber cómo corregirlo ¿no? pues simplemente aquí hay un botón que ahora no aparece porque ya cuando dice la captura ya le había hecho clic pero aquí sale un botón que tú le haces clic y suma al contador este entonces la noticia cuanto más fixes tiene es más urgente necesita arreglarse de una manera más urgente ¿no? entonces los que meten reportes aquí cuanto más fixes hay aquí y tú metes un reporte y encima está bien valorado pues tu reputación sube más todavía es que estamos intentando construir un entorno meritocrático donde al medio largo plazo sirva para para evaluar la calidad de la información de los medios si los medios tienen su propio perfil con su puntuación los medios van a poder decir oye que ya la hemos corregido entonces eso les va a sumar puntos a ellos en fin a largo plazo nos va a servir para filtrar ese marasmo gigantesco de información que tenemos hoy en día ¿no? y esto lo hemos hecho gracias a goteo.rg por un lado y gracias al modelo de negocio que tenemos en nuestra empresa de gastar el dinero de los supuestos beneficios de nuestros clientes en proyectos como como estos que os acabo de enseñar y nada más muchas gracias aquí bueno esto somos el equipo ya veis somos cinco personas nada más los que hacemos todo esto y nada aquí tenéis nuestros datos de contacto twitter y la página y tal por si queréis cualquier cosa cantados gracias ahora bueno y gracias por ajustaros al tiempo que era difícil pero nuestro objetivo era que pudieseis contar mostrar cuáles son vuestros proyectos y dejar tiempo para que aprovechemos que están aquí para que podáis hacerles consultas preguntas dudas que hayan que hayan surgido de esos proyectos sobre la fórmula de financiación sobre los retos a los que se han enfrentado cuando se han planteado iniciarlos en fin todo aquello que os haya motivado su presentación lo he puesto en twitter pero lo digo también en el streaming para la gente que nos ha estado siguiendo si quieren lanzar si quieren lanzar alguna duda pregunta comentario a la mesa también lo recogemos con la etiqueta greenjobs o con un replay a arroba e hoy os invito a pasar aquí si si queréis cogemos si no porque no te ven si alguien se anima quería haceros varias preguntas la primera es has comentado que para el pc no veías posibilidades pero para la tableta si o te he entendido bueno vale entonces al final yo creo que que una de las claves de de la supervivencia de muchos de los proyectos es el tema de la financiación no y lo que habéis comentado de que no existe patrocinio o business angel pero a raíz de el nacimiento por ejemplo de goteo pues de los tres proyectos que hay aquí no sé si es casualidad pero dos han salido de goteo yo mi reflexión es que efectivamente yo creo que la gente no sé si está dispuesta a pagar por contenidos porque se le ha educado a que la cultura no se paga primero y luego ya los contenidos tampoco se paga pero yo no sé si una alternativa si vosotros sabéis esa solución a como poder hacer estas empresas sostenibles dentro del sector creativo pues muy bien pero creo que puede haber una alternativa un poco con el espíritu de crowdfunding que a lo mejor la gente no pague por un contenido determinado pero sí que pueda ser socio fan de un proyecto entonces más que fomentar el hecho de pagar por leer esta noticia el poder crear comunidades en torno a proyectos en los cuales la gente pues pague una cuota porque cree que ese proyecto periodismo humano o materia o cualquiera de los vuestros merece la pena pero el hecho de que tener que pagar por cada contenido yo creo que al final el gasto puede ser lo mismo pero la percepción del gasto no es la misma que si pagas una cuota Sí a ver la reflexión que yo hacía era sobre el pago por contenidos no decía que en el PC como aparato tecnológico no funcione hablaba de web hablaba de la información vía web yo creo que ese terreno bueno hay todavía medios que lo están explorando y funciona para algunos de ellos sobre todo los muy especializados particularmente en economía al Economist le funciona muy bien pero solo hay un Economist al Wall Street Journal le funciona muy bien pero hay un Wall Street Journal los demás no podemos competir en ese terreno entonces creo que el pago por contenidos en Internet para mí no es un camino desde luego que podamos explorar nosotros hablaba del pago por reportajes particularmente en el terreno de la ciencia es decir probablemente quizás no funcione tampoco para creo pues para no sé para el contenido que hay en muchas webs ahora o muchos portales pues de uso y consumo común pues el cotilleo o la fotogalería de gatitos y cosas de estas eso no creo que funcione tampoco pero para un contenido muy especializado muy diferenciado muy diferente como en nuestro caso es la ciencia o como puede ser en el caso de ellos el periodismo de investigación es decir para proyectos para artículos muy trabajados y muy diferenciados creo que sí que puede funcionar y de hecho está funcionando en algunos proyectos en todo caso lo que tú dices es verdad nosotros no estamos ahora explorando un montón de posibilidades y creemos que efectivamente una de ellas es el socio la creación de un socio o de gente que de hecho a nosotros imagino que a ellos nos pasa igual hay mucha gente que se acerca a nosotros diciendo oye ¿qué podemos hacer? porque nos interesa muchísimo que este proyecto sobreviva ¿qué podemos hacer? entonces bueno estamos trabajando en algo parecido a eso y ya anunciaremos pero sí creemos de hecho el diario.es por ejemplo tiene un perfil de socios y bueno y yo creo que puede funcionar para medios que es o bien por ideología o bien por el tipo de información que tratan la gente crea que tienen que existir en nuestro caso creo que es por eso por el tipo de información que tratamos que no existe en otras partes hay gente que cree que nosotros tenemos que existir entonces efectivamente a esa gente le daremos la posibilidad de apoyarnos y pienso que el gran debate hoy día del periodismo no es tanto el de contenidos sino de modelo de negocio entonces estamos todos ahí luchando es lo mismo no solamente los más pequeños con nuestros humildes proyectos sino también para mí los dos medios más importantes y que hacen mejor periodismo a día de hoy son The Guardian y The New York Times y tienen el mismo debate porque sus reacciones no son sostenibles desde el punto de vista económico con nuestros humildes proyectos pues hacemos lo que podemos es estar reestructurando todo el mercado supongo que dentro de 10 años esto habrá cambiado y tendremos las cosas más claras pero a día de hoy pues bueno pues con un poquito de crowdfunding un poquito de mecenazgo un poquito de lo que tú decías crear una comunidad de fans que te puedan ir dando un poquito de dinero hablando con alguna empresa inevitablemente todos sabemos que el modelo de empresa de publicidad pues es uno de los responsables del fracaso y de la situación actual de la crisis de los medios de comunicación no solamente en España sino en casi todo el mundo y cuando hablamos de periodismo de investigación mucho más porque tú cuando haces periodismo de investigación estás no solamente pretendiendo sino también estás casi obligado a meter el dedo en el ojo y claro si le metes el dedo en el ojo a cualquier empresa grande que te pueda estar financiando pues se acabó la financiación hola me llamo Miguel bueno una duda que le lanzo a Pau cuando ha dicho que como que él ha aprendido a ser usuario usando y luego pues es firme defensor de las licencias de los códigos libres y los creative communities y tal pero veo que utiliza el mismo aparato tecnológico que yo que está bastante cerrado entonces yo en este discurso me encontro algunas veces contradictorios de cara a la forma al cual pues lanzamos estos mensajes hay que usar y luego te dicen pero tío si tú eres un geek que pareces un anuncio de Apple eso por un lado luego o sea Pau que era una duda simplemente un poco bizarra o friki o como lo queráis llamar luego a Marcos me ha aparecido la curiosidad cuando cuando con el proyecto de España en llamas que que dice que uno de los valores que tenía era conseguir esos datos inéditos pues imagino que serán de los incendios forestales pese a estar la ley de acceso libre a la información medioambiental ¿no? y o sea cuál es la barrera porque tú sí que eres un periodista prestigioso pues ya estás reconocido con numerosos premios como hemos dicho y has colaborado ya y tienes una trayectoria pues imagínate que cuál es la barrera que se puede encontrar un periodista Nobel un periodista que no tenga absolutamente ningún aval para acceder a estos a estos datos y ya luego por rematar si pensáis una reflexión pues la puedes contestar Patricia y ya una para cada uno sobre el crowdfunding si no lo veis ya que ya no lo utiliza si no lo veis como un paso transitorio a esa ley del mecedenazgo que alguna vez pues tendría que llegar porque al final pues sí al principio el crowdfunding mola te lo pide un amigo pero cuando ya son 25 amigos los que te piden para un proyecto de crowdfunding y dices joder parece que están la limona aquí pidiendo todos los que lo necesitan y entonces se divirtúa un poco al final los proyectos Tienes razón lo que pasa es que es imposible ser que vaya en el 100% porque entonces los ecologistas no podrían coger aviones y yo que sé a mí en caso del iPad me lo regalaron y no me gusta no me gusta por lo que tú dices porque es muy cerrado hay muchas cosas que no puedo hacer el móvil tengo Android el día que me deshaga de la tableta esa la venda o se la regale a alguien si vuelvo a tener una será Android seguro o lo que sea pero eso no y ya que tengo el micro pues voy a aprovechar y voy a responder a lo del crowdfunding es verdad con el auge del crowdfunding ¿qué pasa? que llegan antes eran muy pocos proyectos los que financiar y era no fácil desde luego no ha sido nunca pero coño no había esa competencia que hay ahora el problema del crowdfunding es que está en una parte está liberando al Estado de financiar según qué cosas y si sigue creciendo va a ir por ahí pero es que eso ya pasaba con las ONG por ejemplo ya pasaba con muchas instituciones sociales que hacían trabajos que debería hacer el Estado ¿cuál es un modelo bueno de crowdfunding por ejemplo y que los de Coteo lo están intentando hacer? es convencer a las administraciones públicas de que hagan proyectos en plan por cada euro donado por un ciudadano la administración dona a otro o sea tender hacia un modelo de en qué se gasta el dinero la administración pública ahora deciden ellos a su rollo a quién subvencionan a quién no según bueno en teoría hay concursos públicos hay unas bases y tal pero al fin y al cabo las subvenciones y ya está pues un buen modelo puede ser coño si el pueblo está dando dinero a este proyecto será porque lo están demandando coño pues vamos a darle dinero nosotros a las administraciones públicas también dinero público ¿no? compensar eso eso sería una buena vía claro eso lo tenemos que pedir nosotros a las administraciones que lo hagan ellas porque si no lo van a hacer el modelo de negocio periodístico yo creo que el periodismo es un servicio público o sea cobrar por contenidos claro si tú quieres cobrar por contenidos cobra y si tú tienes algo muy especial y muy concreto quieres cobrar por acceder a antes tal cobra ahora yo en mis proyectos yo nunca digo de esta agua no beberé pero yo intentaré o como prioridad voy a tener que todo lo que yo genere sea libre porque yo creo que el periodismo que nosotros queremos hacer es de servicio público y no quiero que alguien por no tener un euro para comprar mi artículo se quede sin leerlo porque a lo mejor resulta que esa persona es la que más necesita leer ese artículo que hemos escrito ¿no? entonces no sé está todo por hacer ¿no? nosotros el modelo que hemos adoptado es necesitamos dinero para hacer nuestros proyectos vamos a dedicar el conocimiento que generamos haciendo nuestros proyectos para alquilárselo a terceros en proyectos de terceros y con esos beneficios financiar nuestros proyectos claro eso a largo plazo y para crecer mucho tampoco es viable o sea que en fin hay mucho ahí que hay bueno respecto al crowdfunding lo que tiene es que yo creo que todavía es muy limitado hemos tenido un verano horrible en cuanto a incendios en el medio rural ¿verdad? y sin embargo pues la fundación Cibio a través de goteo ha conseguido solamente seis mil y pico euros ¿no? y eso a pesar de que los integrantes de la fundación Cibio han aparecido en todos los medios de comunicación posibles Televisión Español la cadena SER el país etc. y varias veces es cierto que crowdfunding todavía es un es un recurso limitado y bueno esperamos una idea de mencionar algo y esperemos que algún día la gente que tiene pasta y que y que realmente pueda estar involucrada en hacer mejor esta sociedad porque el periodismo de investigación es sobre todo intencional ¿no? es hacer hacer esta sociedad mejor ¿no? pues en vez de sacar ese dinero a las Islas Caimán o a Suiza pues que que cree fundaciones y que y que que joder que invierta en ese tipo yo creo que España Llamas es un proyecto muy muy bonito ¿no? y que ningún medio de comunicación va a hacer ni se ha planteado nunca hacer coge esa base de datos que está accesible se ha pedido se ha pedido muchas veces y se ha insistido pero estaba ahí y 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 de 2007 2006 2006 se puede hacer una solicitud de información al Ministerio de Medio Ambiente y para que te que te des a ver si hay datos nosotros la conseguimos y se consiguió sí con insistencia con tenacidad que es como se hace el periodismo yo no conozco otra forma de hacer periodismo que no sea con tenacidad y se consiguió y nos la dieron pero es que nadie lo había pedido antes ¿tú crees que si el país hubiera pedido esa información no se lo habían dado? o el mundo o Radio Televisión Española pero ellos no van a hacerlo no lo han hecho durante años y eso que los incendios forestales es una ocupa los titulares todos los todos los veranos ¿verdad? de las informaciones y no lo han hecho y tampoco se han preocupado en hacer periodismo de investigación quién está detrás de esos incendios en la provincia de Orense ¿no? por ejemplo o en el lago de Sanabria o en Málaga bueno yo no tengo mucho más que añadir porque como sabes como has dicho nosotros no utilizamos crowdfunding lo pensamos mucho no es una cosa que hayamos desechado porque sí pensamos mucho hablamos con mucha gente hablamos con muchas plataformas hablamos con muchos proyectos nacionales e internacionales entre ellos el que os comentaba Read Matter que es probablemente el proyecto periodístico de más éxito de la historia del crowdfunding porque yo creo que son 150.000 dólares lo que ellos ganaron para su proyecto este que os decía de hacer un reportaje al mes sobre investigación científica ¿no? y es mucho dinero 150.000 dólares entonces pensamos mucho en ello lo que pasa es que llegamos a la conclusión por todos los la gente con la que hablamos de que el crowdfunding funciona muy bien para proyectos concretos es decir como los que los que se han mostrado aquí para hacer un proyecto sobre yo quiero hacer una investigación sobre esto para explicarle a la gente yo quiero hacer una cosa determinada con tu dinero que va a ser esto y luego esto va a tener un resultado nosotros no tenemos un proyecto es decir tenemos muchos proyectos pero lo que realmente queremos es sostener un proyecto a largo plazo no una investigación periodística en concreto sino un modelo de información o de elaboración de noticias de calidad de ciencia que realmente tiene que ser muy sostenible en el tiempo entonces como digo no lo hemos desechado pero bueno estamos tratando de encontrar un modelo alternativo la ley de mecenazgo ni está ni se la espera yo no tengo ninguna esperanza de que se apruebe en el corto plazo porque ya lo ha dicho además el gobierno el secretario de Estado de Cultura ya ha dicho que bueno que esto mientras esté cayendo lo que está cayendo lo cual es alucinante porque evidentemente es la pesca ya que se morde la cola o sea porque si no es ahora será cuando ya no necesitemos los que queremos o creemos lo que necesitamos a los mecenas entonces esto es un auténtico desastre pero bueno aquí estamos todos intentando rascar de donde podemos incluso sin ley de mecenazgo Hola bueno enhorabuena por vuestros proyectos que por lo menos alguno de ellos ya lo sé y me parece muy interesante y os doy la enhorabuena por el empuje que estáis teniendo yo quería hacer no sé si está muy relacionado con emprendimiento o quizás sí respecto a los clientes en definitiva que somos los ciudadanos los que queremos tener una información bien documentada sobre especialmente en Conama sobre temática ambiental y os hago una me gustaría tener vuestra reflexión sobre alguna en relación a lo que apuntaba Patricia de los datos de la necesidad del 53% de los españoles que considera que hay escasa si se comparan o se pone en paralelo con los datos de Eurostat sobre la importancia que le da la gente al medioambiente por ejemplo daría como conclusión que la gente está ávida de información científica o información ambiental en concreto ya que estamos en Conama lo que pasa es que luego en la realidad después de muchos años y de muchas intentonas y muchos esfuerzos es muy complicado colocar la información ambiental o que la información ambiental se haga eco en los medios de comunicación tradicionales en la prensa algo más en la prensa escrita en televisión prácticamente imposible entonces os quería pedir una reflexión de por qué creéis que ocurre esto más allá de que la información ambiental está en los medios de comunicación especialmente cuando hay algún desastre o cuando hay algo espectacularmente bueno pero si no es imposible cuando parecería que la sociedad sí que demanda esa información Bueno en mi experiencia en público nosotros fuimos al contrario nosotros bueno pensábamos que quizás no había esa demanda pero nosotros aún así sacábamos seis páginas diarias de ciencia entre ellas una al día de medio ambiente y nuestra experiencia es bueno os podría contar un montón de anécdotas pero entre el top ten de las más vistas casi siempre había una o dos noticias de ciencia de medio ambiente el día que ganó el mundial España se coló yo creo que hicimos una investigación ningún medio o sea las diez noticias más vistas de todos los medios eran fútbol o Iker Casillas y Sarah Carbonero en fin todos los derivados del fútbol y en materia se coló una noticia que era sobre una misión de la ESA no esteroide y luego bueno pasaron muchas más cosas nos dieron premios y tal no sé qué había un montón de gente siguiendo el periódico y eso tuvo al final un efecto que es que público tenía un perfil de lector muchísimo más joven y muchísimas más mujeres de lo que tiene la prensa tradicional que la media son 60 unos 60 años de media y no sé un 60-40 hombres más o menos nosotros tenemos 50-50 y una media yo creo que eran 46 o 47 años y yo creo que eso era por esa apuesta es decir evidentemente no lo sabes hasta que lo haces y la gran mayoría de los medios viven en la inercia de que saben que funciona salvados porque funciona evidentemente pero a nosotros también nos funcionó la ciencia nos funcionó y nos funcionó muy bien es decir y luego además esas noticias atrajeron anunciantes particulares para la sección de medio ambiente en particular pero también la de ciencia es decir porque como decía tenemos ya la experiencia que hay mucha gente muchas marcas como se ven por aquí hay un montón de ellas que quieren asociar su marca al respeto a la defensa del medio ambiente o a la innovación y al futuro del planeta entonces al final ¿qué es lo que está pasando? yo creo que bueno que tiene una gran parte de culpa pues primero nosotros los ciudadanos porque luego hay otra cosa que también es verdad es decir la información de ciencia la información medioambiental la información de salud al final si está bien hecha es un coñazo incluso haciéndola bien perdonadme que haga la broma nosotros es de lo que vivo o sea que tiendo a pensar que se puede hacer de otra forma y yo creo que nosotros lo hacemos de otra forma de verdad lo hacemos entretenida tratamos de que tal pero la información la información especializada te requiere lo mismo pasa con la investigación te requiere un punto de atención que realmente y de esfuerzo personal por parte del lector o del espectador o ver eso ver un documental te requiere cierta atención porque tienes que enterarte de lo que está pasando cosa que evidentemente no te pasa cuando te sientes delante del sofá y conectas la tertulia de los famosos no sé qué y ahora mucha gente pues le pasa eso tenemos todos tantos problemas que luego queremos llegar al sofá y conectar a los famosos hablando de sus cosas de sus mierdas entonces ese es uno de los grandes problemas que al final los medios puestos en una situación de crisis y de presión tremenda pues apuestan por lo que saben que les va a funcionar pero realmente la lección de lo que nosotros estamos lo que hacemos en público lo que hacemos ahora en materia como os decía casi 200 republicaciones de nuestras informaciones en medios de España y de América Latina en papel en web es que la ciencia interesa y la ciencia importa y cuanto más los medios se van cerrando a esa realidad más espacio hay para gente como nosotros y más espacio libre nos están dejando pero muchos de estos medios están comprobando y contrastando en sus pues eso como os decía el comercio Perú o el observador de Uruguay prácticamente no republican todos los días porque se han dado cuenta de que funciona antes no lo tenían ahora lo tienen y resulta que funciona entonces perdón por el rollo pero funciona la información la información al final funciona si yo creo que bueno cuando dices que se da sobre todo los medios están copados por información económica política deportiva si si creo que como dice Patricia es más fácil consumible pero bueno uno ve un telediario de televisión española y lo que ve es un busto parlante que te habla de sí de información económica política y de deportes pero tampoco te analiza nada dice Rajoy ha dicho dos puntos Merkel ha dicho dos puntos y ya no pasa y creemos que eso es información política pero no lo es no lo es realmente no lo es no hay un análisis detrás de eso no se lleva a ningún analista al telediario que te explique por qué Rajoy o por qué Merkel ha dicho esto y luego evidentemente la información ambiental o la información del primer investigación sea cual sea el ámbito en el medio ambiente o en corrupción o lo que sea pues digerirla pues aquí un esfuerzo intelectual evidentemente para el lector o para el consumidor de esa información pero no debemos dejar de hacerla porque es fundamental es fundamental para pues eso como decía antes el periodismo de investigación es intencional como también lo es el periodismo de tecnología o de medio ambiente o de ciencia es mejorar la sociedad y que la gente esté mejor informada yo quería lanzaros una a no ser que haya una última palabra bueno por ir cerrando en tiempo la mesa hemos empezado un poco más tarde terminamos más tarde también pero dentro de la hora que teníamos planificada quería lanzaros como una pregunta y una y una petición dos cosas y le hacemos la ronda y ya damos con eso el cierre por un lado plantear un tema que salió el lunes en la mesa de trabajo que hizo APIA la Asociación de Periodistas de Información Ambiental entre muchas de las preocupaciones que aparecieron una era sobre el perfil del periodista de alguna manera angustiaba el hecho por un lado el periodista orquesta que tiene que estar a todo que le genera mucha ansiedad porque tiene que controlar las bases del periodismo de calidad de contrastar de reflexionar de documentarse etcétera y a la vez estar publicando constantemente en varios medios para distintos canales pero además de eso también la angustia que le genera al periodista el tener que entender de números y de comercialización y no de números en cuanto a estadística que también es una de las nuevas habilidades que tenemos que integrar al perfil profesional sino de números en cuanto a vender parece que es algo que nos mancha que los periodistas no queremos lidiar con ello porque contamina la independencia editorial y nuestro oficio pero en lo que hemos visto en los proyectos en los que vosotros estáis trabajando de alguna manera sí que hay que dar un paso adelante y vender la historia y tratar de financiarla entonces la pregunta es ¿cómo veis esa fusión de perfiles en el futuro buscando ese modelo de negocio que estamos todos como intentando encontrar y la petición es que deis alguna idea de cierre para periodistas estudiantes de periodismo periodistas que están pues en una situación de desempleo sin medio que se sienten en la red pero sin red sin cabecera ¿qué ideas optimistas cuáles serían un poco las claves para que se lancen y pierdan miedo a emprender? Bueno, comienzo yo déjate con el micrófono en la mano me ha tocado son muy interesantes tus preguntas muy difíciles de responder en primer lugar yo creo que el perfil de periodistas está cambiando y eso es inevitable queramos o no creo que el periodista a partir de ahora se tiene que hacer su propia marca y el periodista se tiene que llamar como se llama Luis Benítez González y esa va a ser su marca se están acabando los medios de comunicación como entendíamos hasta hace muy poco esa es mi impresión las redacciones de los periódicos o de las televisiones de las radios creo que van a pasar a mejor vida creo que se va a instalar una cultura más bien de bufete de bufete de periodistas especializados quizás como modelo materia ¿verdad? donde el periodista ya no va a ser un periodista que esté arropado por el medio papá ese medio que le acurrucaba antes el país o el mundo o a veces me acurrucaban y yo llegaba a la reacción hacia mi trabajo y bueno no yo creo que eso se está acabando y que el periodista va a tener que crear su propia marca y va a ser más bien el perfil de un profesional liberal entendido como un arquitecto o un abogado que va a su bufete y allí realiza su trabajo y por tanto por tanto no solamente se va a tener que dedicar no sé si lamentablemente pero no solamente se va a tener que dedicar a generar información a crear información sino también a venderse a vender su marca porque hoy puede estar en este bufete y mañana puede estar en otro bufete y va a ser la marca lo que le va a permitir trabajar o no trabajar y ahí enlazo con la reflexión que tú querías que hiciéramos también si eres periodista joven o no joven crea tu marca especialízate en lo que tú consideras que tienes puntos fuertes e insisto créate un perfil una marca determinada y seguro que si lo haces bien y haces un periodismo de calidad en aquel ámbito en el que tú estés especializado al final vas a conseguir un nicho bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Marcos aunque a mí lo de marca me chirría un poco pero es verdad o sea por suerte o por desgracia coincido con él también en que los medios como agrupadores de periodistas que trabajan despreocupados de cualquier cosa que no sea hacer periodismo pues va va a menos y no va a ser sostenible a medio largo plazo lo que sí que lo que sí que creo es que no hay ningún problema en vender el trabajo de uno mismo máxime cuando hemos estado trabajando en redacciones donde hace un rato esta tarde conmigo con un amigo periodista que trabaja en un medio aquí madrileño que me estaba contando que le habían pasado unos documentos de una sobre unas recalificaciones de parcelas de una grande superficie cuyo logo es un triangulito aquí en madrid y que se lo había llevado a su director le había dicho que no había ido al jefe del grupo donde él trabaja y le había enseñado un cajón lleno de cosas de estas y sigue trabajando y sigue cobrando su nómina renunciando a publicar una información comprometedora para una marca comercial porque sabe que si retira la publicidad de su medio se van todos a la calle el día siguiente entonces si no nos está doliendo hacer cosas como esa como nos va a doler vender nuestro trabajo si lo hacemos honestamente eso está claro lo que sí que creo es que va a haber más necesidad de herramientas y de tecnologías y de servicios para todos estos nuevos profesionales periodistas freelance para que se puedan crear su marca para que puedan competir en un entorno meritocrático neutro donde desaparezcan los enchufismos los amiguismos y todas estas cosas y que nosotros con Botab lo que os he explicado antes lo que pretendemos es crear una herramienta que sirva para eso entonces yo sí que creo que el futuro va un poco por ahí y respecto a los chavales estudiantes pues sí yo lo que les diría es que empiecen ya a construirse su carrera periodística personal a través de su blog usando por ejemplo Finmedia para corregir noticias de otros medios publicando donde les dejen y creando su especialidad su nicho compitiendo por el nicho al que a ellos les gustaría dedicar su labor periodística para cuando el día que llegue el modelo de negocio que haga todo esto sostenible pues ellos ya tengan una reputación y una credibilidad en ese nicho y puedan vivir de periodismo si es que ese día llega alguna vez que ojalá llegue sí yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Pau y Marcos creo que sin embargo hay dos para mí dos malas noticias del fin de las grandes redacciones que estoy de acuerdo que está muy está muy cerca una es el problema que es precisamente para los jóvenes periodistas de no tener al lado a un montón de gente de la que puedes aprender es decir está muy bien empezar de cero con tu blog tu twitter y tu facebook pero al final esto es un oficio yo el lunes reflexionábamos sobre eso yo tengo que estudiar ciencias inventales o periodismo especializarme no sé yo he conocido de todo grandes periodistas grandísimos periodistas que no estudian una carrera y que empezaron a a trabajar de mensajeros en redacciones y que al final les gustaba y han terminado ser unos periodistas como la copa de un pino y he encontrado malísimos periodistas que no estudian periodismo han hecho cuatro masters y son un desastre es decir al final esto es un oficio que sorprende sobre todo contiendo gente al lado que sabe del oficio gente muy buena y gente muy mala se aprende de los dos pero se aprende así entonces ese fin de las grandes redacciones a mi insisto me da cierto miedo porque yo aprendí así el oficio y yo dentro por eso os decía dentro de lo que nosotros podemos no muy chiquititos somos cinco pero nosotros trabajamos en una redacción y aspiramos en algún momento a ser más y a trabajar todos en una redacción y a tener jóvenes periodistas que quieran aprender con nosotros porque creemos en el valor de la redacción a la hora de seleccionar y editar las noticias eso por un lado y la otra mala noticia para mí también es que esta creación me encanta la figura del bufete porque nosotros lo hemos pensado alguna vez de hecho materia en algún momento quiere ser algo parecido con todos los asociados sobre todo de diferentes países de América Latina que quieran formar parte de materia es decir el modelo va a ir por ahí yo creo también pero es verdad que hay otro problema que es que bueno los grandes medios de comunicación los grandes periódicos sobre todo al final lo que te dan también es una sensación de la realidad tú compras todos los días el país porque quieres o el mundo o el ABC porque tú tienes todas las mañanas una especie de repaso de la realidad que da el mundo por eso empobrece tanto que desaparezcan las secciones de ciencia o de medio ambiente porque te empobrece tu visión del mundo entonces según va desapareciendo todos esos redactores especializados de esos grandes periódicos se va empobreciendo nuestra visión del mundo y esto es un problema yo creo para todos para la sociedad de su conjunto yo en todo caso soy optimista porque no me queda otra y porque realmente creo que entre todos nuestros pequeños proyectos o nuestros pequeños bufetes vamos a conseguir crear una no sé una nueva un nuevo status quo en el que la gente pueda pueda encontrar su información de otras maneras en cada uno de nuestros pequeños proyectos y luego además nosotros por ejemplo insisto seguimos intentando que nos republiquen hemos llegado a acuerdos por ejemplo con el diario .es ellos nos republican es decir nosotros aspiramos a que la ciencia forme parte de la agenda y es decir nuestra web no es una web para científicos es una web para ciudadanos que les interesa como decía Carl Sagan la ciencia y tecnología ya lo es todo ciencia es todo y medio ambiente es todo entonces aspiramos a seguir estando en ese todo y para mí el consejo para los jóvenes es evidentemente es verdad que se cree en su marca que utilicen la tecnología totalmente todas las herramientas de todas las redes sociales posibles para encontrar mucha información y sobre todo que lean porque esto yo creo que es una cosa que parece muy obvia pero no lo es cada vez se lee menos y peor y se no se piensa o se lee y no se piensa y esto es un problema pero también mi consejo sería que intentaran aprovechar estos extertores de las redacciones para colarse en alguna que puedan y tratar de aprender de los pocos periodistas especializados que aún tienen sueldo en este país Muy bien pues muchas gracias Patricia, Pau y Marcos y a todos vosotros por acompañarnos en esta jornada de cada el emprendimiento en periodismo aplausos